Bueno, buenos días, finalizando ya con la asignatura Sociología de la Educación, de la maestría en Educación, Mención, Administración y Liderazgo, ya casi finalizando, llevamos para la unidad 3, que el aula virtual va a estar abierto hasta el miércoles, el próximo miércoles. Bueno, Sociología de la Educación, ya tenemos en la unidad 2, ayer entré al aula virtual, ayer entré al aula virtual y ya califiqué y di la retroinformación, de entre los cuales me gustaría felicitar por entrega a tiempo del video a Farley Martínez, a Francelina Mendoza y a Lemi Navas, que ya tienen calificado en el aula virtual, pueden entrar y revisar la retroinformación. Una de las, de lo que yo les dije en la clase sincrónica pasada, que debían colocar el link, y el link de Farley Martínez no me da la opción para abrir. Francelina, este sí, tenía un error, pero ya pude, logré, logré entrar. Y lo pueden verificar, ya que en YouTube pueden, yo les di me gusta al video. Igualmente Lemi Navas, este, falta, ya entré también en el, en el link de YouTube. Excelente Lemi el video, pero necesito ahora que me lo coloques en el aula virtual. Con respecto a, a completar la, la evaluación de la unidad, tenemos que, eh, la unidad 2, video 10%, 5% para la presentación acá en el encuentro sincrónico, y 10% la síntesis individual. Falta, faltaría la síntesis individual en el aula virtual. Tienen oportunidad, ayer les dejé abierto, les di una extensión hasta hoy, sábado, 2 de diciembre. Les di la extensión, para que puedan finalizar, eh, en la entrega, la entrega de la unidad 2. Entonces, bueno, en la unidad 2, educación y sociedad. Educación y sociedad, donde autores, que en la, eh, autores como Hobbes, Hobbes y Rocio, afirman que el hombre es un ser naturalmente social. De allí que está orientado a la sociedad. La educación desempeña un papel fundamental como herramienta de transformación y progreso en la sociedad. La educación se centra en la personalización, ¿verdad? La igualdad, la colaboración, la comunicación y las relaciones comunitarias. Y funge como instrumento regulador de las desigualdades sociales. En ellas tenemos lo que es la tolerancia, la equidad, la inclusión en el aula. Es por eso que es tan importante la sociología de la educación para que ustedes finalicen con éxito su trabajo de grado para poder optar a tener el título de magíster en educación, mención, gerencia y liderazgo. La sociología y la educación son importantes para poder así formar un nuevo tipo de persona y renovar así el tejido social. Eso tiene que ver con lo que es educación y sociedad. Vamos a ver si Lemi puede hacer entonces para que podamos ver el video. Excelente. Bueno, Falei, Lemi y Francelina, excelente de verdad. Estoy a la espera de Doris. Dori, Nidia y Rosa. Estoy esperando por sus videos. Igualmente me llama muy poderosamente la atención Fabiana Zambrano y Carly Ramírez. No he tenido ningún contacto con ellas. No las conozco, no se han comunicado conmigo. Y bueno, si están viendo el video, pueden comunicarse conmigo para ponerse al día. Ya que hoy finaliza la evaluación de la unidad 2 para entrar ya a la unidad 3. Ajá, Lemi. Ajá. Ok. Sí, esperemos entonces. Bueno, estoy, así como ustedes, yo también estoy iniciándome en lo que es la plataforma Zoom. Ya para, muy pronto, quiero tener ya un fondo que diga IESIC. Estoy trabajando en eso, buscando los tutoriales para yo poder también estar en la onda de las tecnologías. Y igualmente poder subir las informaciones que ustedes me envíen. Yo tener a la mano y poder colocarlo en las actividades sincrónicas. De verdad que, así como les dije en el inicio, hice una maestría en educación abierta y a distancia en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Pero en esa vez no teníamos clase por Zoom, sino que lo hacíamos directamente, me acuerdo que era por, no tenía ni computadora. Tenía que irme a un cyber y allí me quedaba sorprendida porque los niños de al lado me hacían cartas o tarjetas musicales. Y yo, ay, guau, ¿cómo hacen eso? Yo no sé cómo hacerlo. Y ahí estaba, pues. Pero así vamos, aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, con las nuevas tecnologías, haciendo énfasis en lo que es el eslogan del IESIC, ventanas abiertas al conocimiento, para llegar hasta el más recóndido lugar donde se encuentren para que puedan lograr tener, optar a un título de maestría, de doctorado, de pregrado. Entonces, bueno, estamos abiertos, abiertos para aprender y nosotros somos los principales como facilitadores tener esas herramientas a primera mano. Ajá. Hoy nos vamos a, ya son las 9 y 14 acá en Venezuela. Tenemos ya 45 minutos para poder realizar este encuentro sincrónico. Y bueno, dándole gracias a Dios y a todas las autoridades del IESIC por permitirme estar como facilitadoras en esta unidad curricular. Igualmente, para la unidad 3, como les dije, en el primer encuentro tuvimos que se va a evaluar un mapa conceptual explicativo 10% y una síntesis individual del 15%. Ya me imagino que están trabajando en ello. El mapa conceptual no es solamente hacer el mapa y adjuntarlo al aula virtual, no. Es importante explicarlo, explicarlo y igualmente todas, todas, todas las unidades tienen un... Tienen una síntesis individual. La unidad 2, así, con su video respectivamente, tienen que tener una síntesis individual porque el video es nada más de algo, de algo puntual. Y la síntesis tiene que ver con todos los contenidos de la unidad 2. Igualmente, la unidad 3, el mapa conceptual, pueden escoger un contenido, hacer el mapa conceptual o hacerlo de todos los contenidos. Está en su creatividad hacerlo. Cualquier cosa, ustedes pueden llamarme, hacerme la consulta. Y igualmente, finalizamos el mapa conceptual al 10% y la síntesis individual al 15%. Eso está ya, ya hoy en la tarde, cambió la fecha, porque tenía una fecha de entrega, tenía fecha de entrega 2 de diciembre, hoy. Pero le voy a dar una extensión hasta el miércoles, hasta el 6, hasta el 6 de diciembre. Entonces, tenemos la unidad 3, educación y sociología, ¿verdad? Era para hoy sábado, pero hoy sábado finiquitamos con la calificación de la unidad 2. Me metí ayer en el aula virtual, califiqué, ya hice una extensión para los que enviaron el video, hice una extensión hasta hoy, sábado 2 de diciembre. Para que puedan entregar la síntesis individual. Y hasta el 6 de diciembre, tienen la oportunidad de entregar el mapa conceptual, explicativo y la síntesis individual. Bienvenida a Doris, Doris Jiménez, que se acaba de conectar. Igualmente, muy importante, ya el último encuentro, ya no sé si va a ser para el próximo 9, el próximo sábado 9. Tiene que ser porque ya el artículo científico, que tiene una ponderación de 15% y la síntesis individual de 10%. El artículo científico, yo les di un link para que ustedes vean cuáles son los artículos científicos que están en las revistas de el IESIC. Para que puedan realizarlo y así, no les pido que los publiquen. Muy buenos días. Hoy quiero hablarles de la importancia de la educación y la sociedad en el ser humano. Pero quiero partir desglosando el término educación, que proviene del latín educare, que significa conducir, guiar, orientar, formar. Este, como lo podemos ver, es un proceso que se realiza de afuera hacia adentro. Pero también, complementariamente, procede del latín exducere, que significa extraer de adentro hacia afuera. Eso implica incitar en el ser humano hacia su realización. ¿Y cómo es que el ser humano se realiza? Pues el ser humano se realiza con otras personas. ¿Y cuál es ese primer grupo de personas donde el ser humano se desarrolla? En su familia. Es allí su primera sociedad, su familia. Es allí donde adquiere sus primeros valores, sus primeros aprendizajes. Por tal motivo, la educación y la sociedad van intrínsecamente ligadas. No podemos separar la una de la otra. Cabe entonces resaltar que la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de las personas y de las sociedades. Porque, además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu y los valores. Y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. En tal sentido, el ámbito social y la educación es necesaria en todos los aspectos. ¿Para qué? Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico. Y así nivelar las desigualdades que encontramos en el desarrollo de las personas. Tanto en parte económicas, como sociales, como de estratos. Así, brindar mejores oportunidades que favorezcan un desarrollo integral. Tanto en los valores cívicos, como en los valores democráticos. Impulso hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Si hay una correcta educación, si hay educación que se hace desde que la persona nace. Hay un desarrollo social, cultural, económico, democrático. Y esto, entonces, ¿qué va a hacer? Pues esto va a generar muy buenos seres humanos. Por lo tanto, muy buenas sociedades que favorezcan realmente un desarrollo favorable para todo lo que queremos avanzar y triunfar en la vida. Es así como entonces tendremos buenos seres humanos y muy buenas sociedades. Excelente lo que tiene que ver con lo que es educación y sociedad. La educación está de la mano para poder, la educación pretende formar, ¿verdad, Lemi? Un nuevo tipo de persona. Donde en el aula todos los docentes sabemos que hay mucha xenofobia, hay mucha... ¿Cómo se dice? Racismo, podemos hablar también. Hay muchos problemas de la sociedad que me imagino lo aprenden en la familia, que es la primera sociedad, como lo dijo Lene en el video, y lo llevan al aula. Entonces, en la familia es donde deben nacer todos esos valores, donde está la tolerancia, el compartir una excelente convivencia con el otro. Ajá, Doris, buenos días, mi profe. Ok, Doris, estaré pendiente, estoy pendiente de todos los maestrantes, pónganse en comunicación conmigo y, bueno. Ajá, entonces tenemos también la equidad y la inclusión. La inclusión, recientemente también los estudiantes con discapacidad que puedan sentirse, no sentirse excluidos, sino la educación es inclusión, ¿verdad? También tenemos para la inteligencia artificial, que también es lo que está ahorita en el tapete, la inteligencia artificial, que es lo que con las TICs, y cuáles son sus ventajas y sus desventajas en la sociedad. Bueno, cuando hablamos de sociología, ¿verdad? Hablamos de la ciencia del hombre que vive en sociedad. Entonces, estamos prestos como docentes a ese cambio. Y una de las, de los, del fin último de esta asignatura es entender la educación como un fenómeno social, como un fenómeno social, porque así el mundo actual, ¿verdad? Para fortalecerlo en el proceso con su entorno. Y como les dije, lo que está en la palestra es la, la, la inteligencia artificial. Ya podemos ver tutoriales en, que, que tienen nombres, hablan, tú les preguntas, ellos responden. Tienen todo que ver con la inteligencia artificial, el CHAC-GPT, que lo pueden buscar y, y podemos ver, este, que la sociedad es cambiante. Lo que hoy está vigente, ya, ya mañana, ya hay otras cosas nuevas, ya hablamos de, de, tener, este, el microchic, el nanochic, de toda, toda esa inteligencia artificial, la tecnología va, va también de la mano. Y, bueno, y más adelante vamos a ver, este, si la utilizamos para bien o para mal, porque también tenemos que ver, estudiar eso también, las ventajas y desventajas de, de lo nuevo, de lo que están haciendo. Bueno, este, veo también que está Francelina, Francelina, no sé que, que, tu video también excelente, lástima que no lo puedes, este, lo podamos ver. Yo invito, invito a, a los que ya yo tengo el video, Farley, no, no pude ver tu video en YouTube, le doy, este, al link, y no me, no, no sé qué pasa, que no, no puedo, no me deja llegar al, a YouTube. Te invito, te invito, para que coloques el link, en el grupo de WhatsApp, igualmente, Lemi, para que lo coloque en el grupo del WhatsApp, hoy, para que todos, el, el, todo el, lo que estén allí, en el grupo puedan acceder, dándole al link, directamente, y puedan ver su video. Eh, Francelina, igualmente, eh, en la retroinformación, hoy me, 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 en el aula virtual voy a, 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 a terminar de evaluar, este, con respecto, estoy preocupada, porque me gustaría que ustedes siempre estén atentos, atentas, a la retroinformación en el, en el aula virtual. No dejen, de ver siempre el aula virtual. Es, van, tienen que estar atentos, a la fecha, a la fecha, porque ya, eh, para el próximo sábado, finalizamos, con la entrega de, el artículo científico, el próximo sábado nueve, finalizamos con el artículo científico, y la entrega de calificaciones, a la coordinación de posgrado, máximo, máximo, el once, de diciembre. Entonces, no podemos dejar correr, correr más la fecha, porque, eh, vamos a respetar, la entrega, a la coordinación de posgrado, la entrega de nota final. Entonces, lo felicito a todos por estar, eh, por estar, este, en esta, ahondando, escudriñando, lo que es la sociología de la educación, que es, eh, eh, parte fundamental para la realización de su trabajo de grado, para que, o, para optar a, a la entrega de, de su título de magíster, en educación, mención, administración y liderazgo, eh, gerencia y liderazgo. Este, este, igualmente, aprovechen al máximo, el artículo científico, no solamente para, que les pueda evaluar, sino que, más adelante, ustedes puedan, eh, publicar el artículo, y puedan utilizarlo, también, como baremo, para, ustedes poder, este, utilizarlo, ya al final, en, en el baremo de lo que es la maestría, para que ustedes puedan optar al título de magíster. Como el tiempo no da, por eso no les pido que ustedes publiquen el artículo científico, pero sí les pido que hagan un artículo bien pulido, bien con las normas del IECI, para que ustedes puedan más adelante publicar. Recuerden que cuando un maestrante o un doctorando publica un artículo científico, pasan por varios jueces que les dan las observaciones, deben hacer esto, quiten esto, hasta que esté listo y se pueda publicar. Por eso es que no es tan fácil y no hay tiempo para que, si no yo les digo, si lo publican, no es necesario que me entreguen la síntesis individual, pero si Lemi, Parley, Francelina, Dori, Nidia, Rosa, los puedan publicar, y me dicen, profe, este es el link para que ustedes vean que en la revista Tal ya está publicado mi artículo de Sociología de la Educación, que tiene que ver con Educación como Fenómeno Social, recuerden, el artículo tiene que ver con Educación como Fenómeno Social, y si está ya publicado, no me van a entregar una síntesis individual, solamente entreguen el artículo con el link de que ya está publicado, pero si no lo publican, me tienen que entregar una síntesis individual, porque la síntesis individual, de allí, ustedes tienen que ahondar, escudriñar más con los autores que tengan que ver con ese tema, con ese contenido, con esa unidad. Entonces, los invito para que estén siempre revisando lo que es el aula virtual, siempre no dejarlo para última hora, porque, como les dije, hemos tenido varios encuentros que no se han dado a la fecha y se ha rodado, entonces vamos a respetar la entrega, la fecha de entrega de las notas finales a la coordinación de posgrado, el 11 de diciembre, ya es la próxima semana, ya está encima, entonces, cualquier información que ustedes tengan, que quieran hacerme, alguna pregunta, profesora, este es el artículo científico, me gustaría que usted lo revisara, antes de apuntarlo al aula virtual, así yo les podré hacer las observaciones a tiempo y ustedes, ya yo les digo, excelente, está muy bien, pueden adjuntarlo al aula virtual. Bueno, este, como les dije, ya la unidad 2 está ya casi finiquitándose, ya a partir, ya hasta hoy sábado, tenemos, finalizo con la evaluación y ya la unidad 3, hasta el miércoles, les dije, hasta el miércoles, si hoy es 2, hasta el miércoles 6 de diciembre, les voy a, hoy también cuando finalizo de evaluar la unidad 2, ya hasta el 6, hago la extensión hasta el 6 de diciembre, para que ustedes entreguen el mapa conceptual de la unidad 3, la unidad 3 tiene un tema, el tema es educación y sociología, el mapa conceptual explicativo y la síntesis individual. el mapa conceptual 10% y la síntesis individual 15%. ¡Suscríbete al canal!